Bebe, bula, bebe, bula, freno, bebe, 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 freno y bebe. Bueno, ya va, tranquilo de que nosotras que volveremos dj' y servidores, meseros y todo. La uñita para los profesores, a ver. A ver, a ver. Las manillas arriba. Definitivamente yo me quedo aquí hoy, Floriano. Pedro, por favor, pon esta quilla. A ver, a ver, a ver, al profe, al profe, al profe. Al profe, al profe, al profe, al profe, al profe. Duro, profe, duro, duro, duro. ¡Castígala, castígala! Duro, profe, al suelo, profe, al suelo, al suelo. El profe, al suelo, que te fuente, que te fuente, que te fuente. Por encima, por encima, por encima, por encima, por encima, por encima. ¡Oy! ¡Y la bullita los de once!